Tengo la dicha enorme de gobernar en un tiempo en que existen las benditas redes sociales. ¿Qué más le puedo pedir a la vida? Muy buenas tardes amigos de las benditas redes sociales y un saludo a todas las personas que vean este video. Pues amigos, muchísimas reacciones ha provocado la entrevista que se dio ayer entre el payaso Broso y también el consejero electoral Ciro Murayama en este espacio de letrinos. Debido a que se confirma que efectivamente Ciro Murayama está en contra del presidente de la república, está en contra de Morena y está en contra de la cuarta transformación. De hecho, lo único que yo podría resumir de toda esta lamentable entrevista es que Ciro Murayama invita a la sociedad a no participar en esta revocación de mandato. Señala también que no es un tema primordial y que desde su perspectiva el presidente fue electo para que cumpla con su sexenio y que esto de la revocación de mandato pues es una tontería. Además, aparte de todo esto, en varias ocasiones él manifiesta que el presidente actúa de una forma autoritaria, prácticamente compara su gobierno con una dictadura y esto no puede ser posible que siga sucediendo con estos personajes que supuestamente representan al INE. Vemos el comentario del diputado Hamlet Almaguer en el cual señala lo siguiente. Del programa Combroso se derivan nuevos elementos para sujetar a proceso de juicio político a Ciro Murayama. A pocos días de la jornada de revocación de mandato, el ciudadano Murayama desincentiva la participación ciudadana cuando su mandato constitucional es impulsarla. Efectivamente, lo que deberían de hacer este tipo de personajes es en vez de estar diciendo si la gente quiere participar, que participe y si no, pues simple y sencillamente no pasa nada. No, está cometiendo un gravísimo error. De hecho, podríamos decir que tal y como dice el diputado Almaguer, lo único que hace con esta entrevista es dar mayores argumentos y ahora con pruebas tanto públicas o mejor dicho captadas en video para realizar un juicio político en contra de estos personajes que la verdad muestran su ánima adversión en contra del presidente de la república. Vamos a ver esta parte que yo he seleccionado de todo lo que fue esta lamentable entrevista y en la cual él pues señala que no importa que no participe la población. Y yo digo, bueno, entonces, si no estamos viendo spots por medio de una difusión masiva para la revocación de mandato y todavía pones a un consejero en plena entrevista, decir que pues es lo que quiere hacer la gente, que no importa. O sea, que desde su perspectiva está bien si va o no va. Claro que no. Él debería estar promoviendo la revocación de mandato. En efecto, hay una cierta nube tóxica de fanatismo y de superchería que está muy presente en el ambiente. Mira, la verdad es que lo que la gente, lo que nosotros más necesitábamos de la gente ya lo tenemos, que es que aceptaran ser funcionarios de casilla porque nuestra responsabilidad es poner la mesa para el banquete. ¿Cuántos invitados lleguen? Tiene que ver con la capacidad de convocatoria de los novios. Entonces, el banquete, que las mesas de votación estén integradas como se debe, que es por nuestros vecinos, por ciudadanos que fueron sorteados, que fueron capacitados y que de manera imparcial van a estar ahí recibiendo a los electores, identificándolos, contando luego las papeletas y todas las actas, eso ya lo tenemos. Logramos tener más del doble de las personas que necesitamos. Una vez más, Aline le abrió la puerta a la gente y le respaldó. Entonces, esa misión está básicamente cumplida, van a estar las mesas de votación y ahora, ¿hay que ir o no ir? La Constitución abre la puerta a la respuesta. Porque dice en el artículo 35 que para que estos ejercicios sean vinculantes, al igual que las consultas populares, debe de participar al menos el 40% del listado nominal. Estamos hablando de 37 millones, el 40% son 92 millones, 37 millones 129 mil personas deberían ir a votar el 10 de abril. Pero la Constitución dice, tiene que votar al menos el 40% para que sea vinculante y entonces le está dando un peso a quien decide no ir. A diferencia de las elecciones cuando elegimos a nuestros representantes y gobernantes donde el que no va a votar simplemente no cuenta y deja la determinación en manos de terceros, es la gente que sí va a votar. En estos ejercicios, el que no va a votar tiene un peso. Lo dice un consejero, lo dice la Constitución. En la Constitución se nota el cálculo de ese sentido. Así es, porque la gente puede... Igual que en el otro cuando estás votando por un gobernador. La gente puede decir, oye, a mí esta consulta popular me parece de un tema que ni merecería mi atención, no voy. O la revocación, creo que el presidente fue electo por 6 años, en este caso por 5 años y 10 meses, que concluya, no es de mi interés tirarlo ni andarlo defendiendo. Bueno, son posturas que la Constitución permite y entonces que la gente decida. Nosotros como árbitro tenemos la obligación de poner una casilla para que ahí haya una boleta por cada ciudadano en el padrón. Hay las condiciones para que la gente, si es de su interés, si es de su convicción, si cree que este es un ejercicio ciudadano auténtico y quiere participar, lo haga en toda libertad. Nosotros estamos totalmente conscientes de que hay una embestida desde el poder hacia lo que yo llamaría el ecosistema democrático. Y parte de ese ecosistema es el INE. Pero lo estamos viendo con los demás componentes de una democracia. La libertad de expresión, la posibilidad de que la gente se manifieste. Ahí está la condena a las expresiones del movimiento feminista o ambientalista, a la sociedad civil organizada, a los partidos políticos que representan opciones diferentes a la que gobierna. No nos conviene que ninguna persona que llegue al poder se sienta con la capacidad de imponer a todo el país su perspectiva, sus caprichos, sus ocurrencias. Para eso la democracia de México fue quitando el hiperpresidencialismo, aquel que padecimos buena parte del siglo XX. Entonces, hoy lo que está en juego es si mantenemos lo que construimos como sociedad o lo tiramos a la basura. ¿Podemos darnos el lujo de permitir esta regresión a la captura del INE por parte del gobierno? Yo me pregunto, Andrés Manuel, ¿habría ido a una elección si el que controlara el INE hubiera sido el secretario de Gobernación de Peña? ¡Jamás! ¡Jamás! No les habría parecido correcto. Todo aquello que ellos exigieron y con razón desde la oposición, no lo pueden estar reventando ahora que están en el poder. Es una incongruencia democrática. Pero si les acaban de pasar con las leyes de revocación. No, bueno, desde el gobierno no se puede hacer propaganda del evento. ¡No! ¡No están censurando, cabrón! ¡No están cayendo! Oye, ¿lo votaste tú, cabrón? Así es. ¡No! ¡A huevo! Lo llevaron a la Constitución en diciembre de 2019, cuando ya eran mayoría. Lo llevaron a la ley en septiembre de 2021. Se tardaron mucho en hacer la ley. Ya la aprobaron con esas limitaciones a los gobernantes que a mí me parece que son correctas. Y ahora, como no les estaban, creo yo, saliendo los cálculos, pues decidieron que la Constitución y la ley les estorban. Y entonces la han estado violando. Y lo que estamos viendo es que se está tratando de usar como un instrumento desde el poder para manipular a la ciudadanía. Y eso lo está desnaturalizando. Les hemos dicho, si siguen así, lo que van a hacer es ahuyentar a la gente de las urnas. No nos van a echar la culpa a nosotros. De eso se trata. Bueno, yo pienso que de eso se trata. Este ejercicio, a mí lo que me incomoda es que en vez de estar produciendo civilización, convivencia pacífica, coexistencia en cierta armonía, está sembrando el odio en la sociedad. Están polarizando demasiado. Y eso es muy dañino para las sociedades. Una sociedad que además tiene mucha violencia, pobreza, insatisfacciones. Si la política no es para construir puentes, sino para dinamitar la convivencia, pues es la antipolítica. Y creo que estamos viviendo meses, años ya, de antipolítica, que va a ser muy difícil dejar atrás. Vamos a tener que hacer como un esfuerzo de cura, de sanación colectiva, para poder conversar sin insultarnos, para reconocer que el otro tiene sentido. Cuando yo oigo que desde el poder se dice, están moralmente derrotados, es perseguir el derecho a disentir. Y la democracia se distingue del autoritarismo porque es el único sistema en donde el que piensa distinto no es perseguido, donde el que piensa distinto tiene derechos, y donde las minorías tienen derecho a existir e incluso a volverse mayoría. ¿Qué es lo que ha pasado una y otra vez? Morena nació en 2014 como partido nuevo, fue a las elecciones en 2015, quedó en cuarto lugar. En 2018 conquistó el poder. Con este sistema electoral, con estas reglas, que ahora quieren destruir. Y todo esto que tú dices tiene sentido. Si estuviéramos tratando con un político, cuando la política no alcanza, entonces tienes que buscar la figura del Mesías y una secta. Y lo que es muy preocupante es que quien no se alinee, entonces es visto como un enemigo. Y te llevarás la ira de ese cielo. ¿Qué ha pasado en los autoritarismos, en las autocracias? Que esa persona tiene tanto poder y se siente la encarnación del pueblo, entonces habla por el pueblo. Y quien piense distinto no está en contra del gobernante que está haciendo mal las cosas, está en contra del pueblo. Eres un traidor a la nación. Bueno, ese es el discurso de las autocracias, es el discurso que le antesala a la persecución del que piensa distinto. Así es. Y primero es una persecución de palabra, y luego puede acabar siendo una persecución. Pretender que todos cabemos en el jarrito del pensamiento de una persona es un despropósito. Total, total, y ya lo veremos. Por lo pronto, Ciro, Ciro, suerte. Toda la suerte en el ejercicio que ustedes están comprometidos a hacer con la revocación del mandato. Ya queda claro que si la gente no quiere ir a votar, no atenta contra el línea de su decisión y la Constitución lo ampara. Pues hay que advertirlo, hay que decirlo. Se trata no solo de lo mal que le caen algunos consejeros a quienes hoy gobiernan, sino que se trata de una estrategia para minar el ejercicio democrático de la ciudadanía. Pues sí, efectivamente, una triste, muy triste entrevista que, pues, dibuja completamente lo que significa actualmente el INE en nuestro país o lo que representa, ¿no? Vemos esta publicación del Universal. Se suman quejas por la entrevista que le realizó Broso al consejero del INE, Ciro Murayama. Y cómo no, ustedes lo acaban de escuchar. Vean toda la sarta de tonterías que habla, incluso hasta lo llamó perverso, dictador, autoritario. ¿Qué estamos esperando? ¿Qué están esperando los diputados? Para, obvio, ejercer en contra de estos personajes un juicio político. Aquí vemos también hasta las palabras de Pigmen y Barra. Ciro Murayama tiene muy claro el papel de su patrón, Lorenzo Córdoba al frente del INE, cartonazo de Monero Hernández. Aquí vemos lo que dice, supuestamente, Ciro Murayama. Se la pasa haciéndose promoción, ignora las leyes, incumple la Constitución, se burla de todos y luego dice, por eso es nuestro consejero presidente. Y sí, en realidad, lo único que hacen estos personajes es darse promoción en todos los espacios posibles, habidos y por haber, claro, de los chayoteros, con esas preguntas a modo, con esas entrevistas, que no incomodan absolutamente nada el trabajo de un consejero electoral que es pianista de hueso colorado, ¿verdad? Aquí vemos también otro comentario. Ciro Murayama, que chinguen a su madre morena. Amlo hizo asquerosa revocación a la que solo los idiotas analfabetas van a ir a votar. Bésame, broso. Panistas, como te decía, bro, Ciro es totalmente imparcial, la verdad, ¿no? Lo dibuja muy bien. Aquí vemos también otro de los, podemos decir, tantos ejemplos que existe en cómo el INE, al final de cuentas, está en contra de, pues, de morena. Así de sencillo. Nada más con que sea morena ya es motivo suficiente para estar en contra de cualquier situación. El comentario del periodista Jorge Gómez Naredo. Mientras Ciro Murayama va con broso y lanza ataques al por mayor contra AMLO y Morena, el mismo Ciro Murayama, vía en INE México, censura un documental del canal 6 de Julio, que porque es propaganda, que no te engañen. Ciro no es defensor de la democracia, es su enemigo. Y es que yo les había comentado ayer que hay un canal de YouTube que se llama Canal 6 de Julio. Este conformado por periodistas. Iban a presentar lo que es un documental del presidente de la República. Según a lo que dijo en entrevista con Julio Astillero, no se trata de ser un palero, como en muchas ocasiones han llamado, ¿no? Hasta broso y varias personas a quienes supuestamente se sienten identificados con el presidente o con la Cuarta Transformación. Vean el comunicado. El día de hoy fuimos notificados de una denuncia interpuesta por el Partido de Acción Nacional ante el INE en contra del canal 6 de Julio, con la que se pretende impedir la proyección de nuestro más reciente documental titulado Andrés Manuel para principiantes y desencantados, alegando que es propaganda a favor de Andrés Manuel López Obrador y la revocación de mandato. Nos parece incomprensible que el INE dé cabida a una denuncia que se sostiene de la especulación, ya que la única prueba que se presentan, pues son los denunciantes, es el tráiler de un documental que aún no se estrena, puesto que su primera proyección al público está contemplada para el próximo sábado 2 de abril en punto de las 19 horas a través de la plataforma NERME. Finalmente, Canal 6 de Julio considera esta acción del INE y del Partido Acción Nacional como un verdadero atentado a nuestra libertad de expresión. Queremos dejar en claro a nuestro público que seguiremos adelante con el trabajo crítico y analítico que nos ha caracterizado en estos 33 años de trayectoria. Firma el Canal 6 de Julio. Eso es lo que ellos recibieron, bueno, el comunicado por ese oficio que recibieron del INE. ¿Cómo es posible que un canal que es independiente, que pues cualquiera puede subir contenidos, no son funcionarios públicos, no tendrían por qué estar acatados a esa veda tan mencionada y criticada por parte de los de Morena y avalada y podemos decir enaltecida por parte de lo que son los consejeros del INE, por qué tratar de frenar el estreno de un documental, un trabajo particular que es al final de cuentas, que bueno, que no se sabe al final de cuentas qué es lo que va a transmitir, como ellos pueden especular que es a favor de la revocación de mandato. Pues ustedes recordarán que el INE había desechado lo que es una queja en contra de Derbez y varios actores por criticar el Tren Maya y lo vimos a través de un video que fue pues difundido por varias plataformas de las redes sociales. Cuando presentó la Morena a esta queja, el INE no dijo nada, mencionó que era su crítica y que era su derecho. ¿Cómo es posible que entonces sí muestre una gran preocupación por lo que va a transmitir el canal 6 de julio? Por una queja del PAN. ¿Cómo es posible que los consejeros traten de sancionar a quienes tienen, a los dueños, los propietarios de quienes tienen las pancartas pegadas para la revocación de mandato? ¿Y cómo es que no investigan a los que hablan o que tienen estas mismas pancartas pero en contra de la revocación de mandato? Y cuando Morena presenta una denuncia, pues resulta que la rechazan porque la crítica es válida. Yo creo que queda más que claro que el INE, pues no es un órgano, es un órgano electoral, pero no es apartidista, al contrario. Siempre cargan los dados para un solo lado. Y en este caso, pues con la derecha, al menos hasta este momento, así lo han demostrado. Y pues ustedes díganme, ¿sí o no es cierto que durante toda esta entrevista que tiene con Broso, Ciro Murayama llama al presidente de la República perverso, llama al presidente dictador, autoritario. Y también podemos decir que invita a la gente a no ir a participar a la revocación de mandato. Porque al final de cuentas, pues es su decisión. Qué lamentable, la verdad, tener funcionarios de esta calaña. Pues amigos, esta es la información que tenemos en este momento. Espero que les haya gustado. Si les gustó, por favor, denle like a este video. También los invito a que se suscriban. Y si están suscritos, que revisen. Si tienen activas las campanitas para que le lleguen las notificaciones de cuando transmitimos en vivo o subimos algún video. Por mi parte, esto es todo. Nos vemos en un siguiente video. Saludos. Bye, bye.